¿No me he interesado en leer de eso o no? No, o sea, en general sí, pero en detalle no sé exactamente, no manejo ese cuento tan al pie de la letra, que viva interesado tampoco. No lo he leído, pero sí tengo conocimiento de él, por las noticias y por las informaciones que da el señor alcalde. No, ni idea, no tengo conocimiento de ningún plan de desarrollo hasta la fecha. Yo leo bastante, pero igualmente no veo publicado nada, soy pues leo, soy seguidor en redes sociales, pero no veo ninguna divulgación, ningún tipo de información. Nunca lo he buscado ni lo he leído, y en cuanto lo haya escuchado por ahí o así, pues como tampoco, no mantengo como tan informada en esa área. Hasta luego. En Noticias Telemedellín, hablemos de...